Una trapera hecha en un parque, es el parque El Pinocho ¿Ustedes trabajan con televisión? Sí, hacemos programas de televisión Para Canal Une Ah, para Canal Uno ¿Ese es el único que falta aquí? ¿Cierto? Sí Ese es el único que falta acá en Canal Une Ya todos han pasado por acá Sí Nos cogió la tarde todo No, no Porque cuando ellos vinieron había otro ritmo distinto ¿Ahí venís en busca de tu trapero, no? ¿Cómo le ha ido? Bien, muchas gracias Esa es la de hilo, no tengo sino esa también ¿Cuánto vale? Serpesito nomás Oye, a ver si de pronto tengo esa dicha, no creo Porque es que han caído puro billetes de billetes grandes Por aquí está donde van a trenzarla Cuatro por aquí Y diez por aquí A la hora Usted ya sabe que lo que le pasa es me la trae aquí Ahí mismo le sale muy bien ¿Estás con garantía y todo? Ah, no, eso está muy bueno ¿Cuál es mejor de las ciencias que lleva ella o esta? No, es lo mismo No, es lo mismo No, pero se ve como si esta mejor, ¿no? ¿Cuál es esta? No, pero no ¿Por qué? Esta se ve que es así ¿Qué? Se ve que es así ¿Qué? Sí, de hilo Porque esa que vende que es como una tripita ahí de tela Esa no Esa es de hilo Aquí se va vendiendo todo lo que se va vendiendo Son buenas Ese es el pico Si vende tanto es que sí son buenas Vendo Yo aquí me vendo lo que haga, todo lo que haga Y ya he vendido hoy, tres docenas he vendido Ah, eso está muy bien Pero en serio Las traperas se dañan tanto O ya somos muchos Ya somos muchos para trapear No, todos los días hay más nuevos Edificios nuevos Y gente nueva Y entonces eso se vende parejo Aquí la gente no me vea a mí Y le dicen a la chaqueta Después se ve un trapero ¿Qué está haciendo ahí? Trenza Ah, las trenzas Ya estoy trenzando Ya estoy trenzando Porque quede bien bonita Y la voy haciendo trenzadí Y la va teniendo Y la entorchada la hago en dos minutos No, pero es que mira La otra estilo máquina la hago en dos minutos Esta es la más demorada Con esta sí demora Sí, la otra va entorchada Va así pues Y la otra va así Y donde consigues los palos para las traperas Consigue todo en fabricato Sí Lo consiguió todo allá ¿Y cuál es su competencia? ¿Quién es la mayor trapera? No creo que tenga Porque es que yo soy pionero en esto No creo que tenga Competencia Hay más de 7 mil fábricas Y todos vendemos Y todos vendemos Pero todos no vendemos Con el mismo precio Hay unos que venden Muy finas, muy buenas Pero están apenas comenzando Venden barato Pero no nos dan a nosotros No nos hacen competencia Porque ya uno tiene su clientela Ya la conocen Entonces ya saben que la llevan Que si se les parte el palo Que si hay una pelea en el matrimonio Pueden darse con él Y lo traen aquí Y aquí se les arregla En cambio hay otros Que las compran en el éxito Y los perdieron Se les partió A ella se perdió Compré otra ¿De ahí se la vuelta? En la tienda lo mismo En cambio aquí no Yo se las vendo a la gente A muchos Que tienen supermercados Vienen por ellos aquí Y se las llevan Y si les daña La señora la lleva Y él se las cambia ya Y yo se las arreglo Y yo se las arreglo Y yo se las cambio ¿Cómo te llamas? Mío Estas trapeadoras Se llaman Trapeadoras Alberto ¿Trapiadoras Albert? Albert 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 para que sea Más internacional Sí Trabajando bien Alcabar y todo Tengo guardaespaldas De todo No amigo Está mejor Una fábrica bien montada Esto no es cualquier cosa Con todo el personal Como Uribe ya no le quiere pagar a esto Entonces le venga para acá yo después Un clavito Un clavito Le pone Un clavito A A A A doble A tres Aquí piqué 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 Un clavito Empatado Empatado Pero Vamos a ver Ya acá No aguanta Bueno No aguanta No aguanta No apagamos Parece que sí. Vamos para abajo. Vamos para abajo. Oiga. Oígalo. Y de frente nos está tronando para allá. Ah, pero que venga. Sí. Y le eche un nodito. Le eche un nodito. Y se sube así. Le da la vuelta aquí. Lo saca y aquí. Ah. Hágalo después de espacio viejito para que le puedan filmar bien. Viejito no me llegaron. Que yo me llamo Alberto. Albert. Le eche. Le eche tu papá sin cédula. Mi papá sin cédula. Sí. Oiga, ya está joven que está el viejo para que no crean. Oiga, está el joven y está el viejo. No. Oiga, es que es pleonal. Está el joven y está el viejo. Está joven o está bollejo. Está viejo y está joven. Sí. Ah, eso está bonito ahí, eh. Ahí queda fino ahí. Sí, ahí mismo. Queda súper bien. Ah, eso queda muy fino así. Que queda mejor que las de pasta que la cocita de pasta se cae. Sí. Sí. ¿Qué parte? ¿Y haciendo esto? 54. Llevo. Don Alberto, ¿cuándo aprendió? Ah, mi magia. Ya me olvidó. Ya aprendí esto en 1958. Yo soy pionero como en el 56. Yo soy pionero de estos. De los primeros habitantes de Medellín que hicimos trapeadoras. Si no soy el primero, soy el segundo. ¿Y antes se sobaba con qué, don Alberto? Si no había trapeadoras, ¿con qué se sobaba? Con tus abrigos. Sí. Era que no había ni escobas de barrera. Traían de los montes palmas y hacían escobas de barrera. Y pantaloncillos en las cajas. Con chamichitos. Las utilizaban para trapear. ¿Y las escobas eran chamichitos? Las enrollaban ahí en un palo. En un palo de café, en cualquier palo y íbamos a trapear. Con los abrigos no había la suficiente forma. Calientica. Con arepa. Con arepa y todo. Vamos a ponerle una cosita del Nacional, que yo gusta mucho. Me gusta mucho la del Nacional. Pero entonces, para que no peleen, le pongo una del Nacional y otra del Medellín. Para que la gente no peleen, digan, del Nacional no, de Medellín. Entonces, vea, lleva las dos. O sea que este... Se las tengo. Lleva las dos. ¿Cómo así? Porque ella... Es que eso... No es un clásico, sino una trapeadora clásica. No la vaya a subir muy ligero en el computador, que le quiebra la pantalla. Me siguen, esto de pronto. Después se roba aquí. Se acaricia como las muchachas y se cuelga. O sea, está lista. 6.000. 6.000 pesitos, ¿verdad? Ahí están 6.000 pelucas. ¿Cuántas la envuelvo? Después lo que... Bueno, ya está. Bueno, señor. ¿Cómo se los ministros? ¿Qué? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.